Este importante triunfo tenemos del otro lado de la línea a su entrenador, a César Nacho González Rudy Castillo Franco Larcón, te saludan, ¿cómo estás César? Buenas tardes Hola Rudy, ¿cómo les va? Buenas tardes, todo tranquilo Me alegro, imagino también un poco contento por lo que ha sido este estreno de Defensores de Cambaceres de tu Defensores de Cambaceres en la categoría de la primera D Ya con el pasar de los días te queríamos consultar cómo han vivido este primer partido que en lo sentimental también habrá significado mucho para ustedes por lo que atravesaron durante estos meses Sí, importante por el resultado, los chicos estaban bastante ansiosos por jugar sentimentalmente no por este partido sino por todo el torneo, lo tomamos de esa manera por el tema del ruso, así que estamos comprometidos con la causa la verdad que arrancamos muy bien pero bueno, tomamos el torneo como cada partido como una final porque es un torneo corto, que no te da mucho tiempo de relajarte así que ya estamos pensando mañana en Argentino Rosario ¿Imaginaste quizás una victoria tan abultada como la que significó el primer encuentro? La verdad que no, porque es una categoría bastante pareja no sabés con qué rivales te vas a encontrar, por lo menos en las primeras fechas la verdad que no teníamos mucha información de Ballester ya después al transcurrir de los partidos, dos o tres fechas ya más o menos podés ir planificando lo que te puede proponer el rival pero bueno, no sabíamos mucho qué podía proponer Ballester dependía mucho más de nosotros y bueno, hicimos un partido en líneas generales bastante correcto creo que el resultado fue bastante abultado pero bueno, por ser el debut la verdad que el resultado no deja mucho análisis cuando es tan abultado Y César, futbolísticamente, ¿cómo lo viste al equipo? Lo vi por momentos muy bien y bueno, en otros momentos que son por ahí cosas para ir corrigiendo por ejemplo, los primeros 15 del segundo tiempo no fueron de lo que a uno por ahí le gusta pero bueno, no se pueden jugar 90 minutos más en las primeras fechas del torneo siempre de la misma manera pero vi un equipo tranquilo, un equipo concentrado y bueno, en los buenos momentos nuestros creo que fuimos muy contundentes, esa es la realidad Sí, sí, coincido porque en el segundo tiempo ahí sí se vio lo mejor de Gambaceres según mi visión, ¿no? obviamente, pero en la primera parte el trámite del juego fue bastante parejo con muchas infracciones y no hubo tanto juego Sí, sí, nosotros siempre intentamos jugar intentamos poner la pelota al piso creo que yo, la verdad que un juego bastante brusco pero bueno, es característico de la teoría nosotros también, por lo que hemos analizado el hacer tenencia de pelota y eso a lo largo de los 90 minutos terminás superando al rival entonces bueno, en el segundo tiempo por ahí cuando nosotros hicimos algunas transiciones de defensa de ataques rápidas llegamos con mucha claridad se vieron por un momento buenos pasajes de fútbol pero bueno, faltan un poco más de continuidad de eso pero bueno, por ser la primera fecha nos fuimos bastante conformes Y ya están preparando, imagino el partido para disputar ahora en Rosario ¿cómo se están preparando? y si pensás alguna variante justamente para disputarlo No, mirá, esta semana, bueno habíamos jugado el lunes, tenemos un viaje hoy entregamos por la tarde y mañana ya viajamos a Rosario teníamos en cuenta el viaje así que tratamos de que los chicos lleguen de la mejor manera más que nada físicamente porque las primeras fechas siempre se siente un poco el tema físico gracias a Dios el equipo terminó los 90 minutos muy bien con mucha intensidad presionando así que tratamos de ya te digo de que los chicos lleguen de la mejor manera mañana y bueno, va a ser otro partido de la categoría duro pero bueno, queremos tener continuidad de esa tenencia de pelota que es por ahí lo que nos faltó un poquito el fin de semana pero bueno, ya te digo es la primera fecha y bueno, en Rosario lo que más nos preocupa por ahí es el viaje y por ahí se hace fuerte el local pero estamos muy con mucha confianza que vamos a hacer un gran partido mañana no tengo ninguna duda ¿Y por dónde crees que estará la clave para llevarse el triunfo, César? Argentino-Rosario bueno, el domingo que jugó con Lugano bueno, tuve la suerte de poder verlo en vivo después lo analicé de vuelta al equipo por ahí no tiene tanto juego brusco como Ballester pero después tiene un poquito más de buen juego pero agresivo entonces puede puede pasar más o menos lo mismo que con Ballester en el correr de los minutos lo podamos ir superando lo puede llegar a complicar un poco en la localía que por ahí ellos sacan un plus pero si nosotros hacemos un buen partido creemos que podemos tener otro resultado Estamos hablando con César Nacho González técnico de Defensores de Cambaceres que debutó con una contundente goleada 5 a 0 el último fin de semana en su estadio en el 12 de octubre César en lo personal ¿cómo viviste el partido? por lo que se vivió afuera justamente y con las banderas que colocaron del ruso en lo personal ¿cómo viviste y cómo conviviste justamente este encuentro? No en mi lado muy tranquilo ya estamos estamos esperanzados en hacer un gran torneo en cumplir el objetivo que el ruso había trabajado desde el principio del año el plantel casi en su totalidad lo armó él así que estamos con mucha confianza con la responsabilidad de llevar el el cargo de él así que la verdad que cuando sean estas actuaciones uno lo toma con mucha tranquilidad y a seguir trabajando ya te digo no hay que relajarse que el grupo no se relaje porque son unos cortos y no y no se pueden dar ventaja pero la verdad que que con el plantel tenemos una muy muy grande con mucha tranquilidad en cuando al plantel justamente te sentís conforme como han trabajado durante toda la la pretemporada y sentís que están completos como para encarar justamente este gran desafío sí sí el plantel está está completo le damos estamos dando importancia a algunos juveniles también el otro día fueron algunos juveniles también al banco la verdad que no pudieron ingresar porque bueno pedía que que debuten algunos chicos más que nada por el resultado pero el día está bueno sí está está completo tienen mucha confianza están trabajando muy bien siempre han puesto al trabajo a seguir mejorando digo esta semana fue corta así que tratamos de recuperarlos para que lleguen bien al partido mañana que tenemos un viaje pero ya la semana que viene en algunos aspectos que por ahí tenemos que seguir mejorando pero bueno sabemos que el plantel con la concentración y eso va a sacar resultados porque ellos mismos están convencidos de que este tiene que ser el año y a nivel grupal ¿están ilusionados con la posibilidad de conseguir el ascenso o van paso a paso? sí la ilusión está pero lo tomamos paso a paso partido a partido tuvimos la primera final con Ballester mañana en Rosario vamos a tomar como otra final como la segunda sabemos que son torneos cortos que no que no te puedes relajar el plan D está convencido pero también sabe de qué se trata porque el año pasado hicieron un torneo impresionante y por pequeños detalles o algunos resultados no pudieron conseguir el objetivo así que bueno estamos haciendo hincapié en eso en que no que no podemos dejar ningún detalle ligado al azar y que y que tiene que ser el año de Campaceres ¿no? las últimas dos consultitas César desde el punto de vista obviamente de entrenador y como protagonista de esta categoría además de Campaceres les imagino ¿cuál es el otro equipo o cuáles son los rivales que pensás que van a estar peleando de la misma la teoría que en cuatro o cinco fechas se van a ver cuáles son los equipos que están por ahí para para pelear el torneo nosotros estamos con mucha confianza el club mantuvo la base del torneo pasado así que creemos que tenemos un plus esa es la realidad entonces creo que va va a depender mucho más de lo que hagamos nosotros de lo que de lo que puedan hacer los rivales esa es la realidad pero bueno después hay que hay que demostrarlo fin de semana tras fin de semana es una prueba constante sobre todo por esto ¿no? de que es una categoría en donde los rivales se hacen fuerte de local pero esto de de haber mantenido el plantel o sobre todo la base es importante también para ustedes y le da confianza a la hora de encarar los encuentros sí yo creo que en los proyectos serios más en estas categorías cuando se mantiene un plantel que fue competitivo el año anterior termina sacando ventaja y más que nada por lo que he visto los campos de juegos en la mayoría están están en buen estado así que eso favorece la final juego que nosotros planteamos así que estamos muy convencidos pero bueno después fin de semana tras fin de semana y por último para aquel que está del otro lado hincha de Cambaceres o simpatizante que simpatizan por la institución de Ensenada algún mensaje en especial el otro día la tribuna estaba colmada de gente acompañando seguramente habrá sentido también el aprecio de los hinchas ahí qué mensajes tenés como referente y como parte de este plantel que va a luchar por el ascenso seguramente no, nada esto la verdad que lo entusiasmado te lo hizo saber el equipo el campeonato pasado que fueron muy protagonistas que hicieron un gran torneo por eso la gente también está confiada por el objetivo que se escapó el año pasado por un poquito así que no lo puedo decir de la gente nada gracias por el apoyo y seguramente que la gente va a seguir acompañando el grupo y el grupo está con mucha irrupción de conseguir el salto de categoría que la institución se merece trabajar día a día y cada fin de semana superar al rival para conseguir el objetivo a fin de torneo y ojalá que sea así César nosotros lógicamente de nuestro lado vamos a seguir paso a paso de camino que empezaron ya el fin de semana veremos como será el partido de mañana frente a argentino de rosario pero seguramente más adelante te estaremos molestando para hablar y esperemos de un presente también tan bueno como fue en el último torneo mandamos un abrazo y éxito justamente para el choque de mañana bueno chicos le mando un abrazo grande y bueno a su disposición abrazo